La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Lunes 7 de agosto del año 2017. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo está Rosa María? Muy bien, bueno, con la voz un poquito cansada de un fin de semana largo, ¿qué pensará la gente? No, pero ya estabas mal el viernes. El viernes estaba pésima, pero gracias a unas pastillas mágicas acá que nuestra camarógrafa me dio, paliamos la alergia y para los que ven el programa de La República dirán, ¿qué le pasó a esta señora? Bueno, tenía los ojos rojos, 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 que es típico de la alergia a los ácaros que tengo y que, bueno, no hay forma de sacar los ácaros del ambiente, ojalá uno pudiera, pero la verdad es que venía muy bien, venía pero bien, venía bien el invierno. El año pasado caminaba, ¿te acuerdas con las cajas de Kleenex? Venía bien el invierno, pero de repente, nada, un desastre. Así pasa. Bueno, ¿y no es húmeda? Pues es natural también, ¿no? Hay muchos que le tienen alergia a la húmedad. Claro, a mí yo también. O sea, si yo saliera de la cama a las 10 de la mañana, no estornudaría. Claro, claro. Pero la vida comienza temprano. Claro, pero no trabajaría. No, estaría como los maestros. Ups, ups, ups. No, mentira, mentira. Ahora, hoy vamos a analizar cómo está yendo esto, porque en realidad esa es una de las preocupaciones del gobierno. Bueno, la orden es clara. Hoy todos regresan al colegio. Los colegios privados estaban de vacaciones. Los colegios públicos también tienen un descanso vacacional por fiestas patrias. Entonces, ya, terminado el descanso vacacional por fiestas patrias, todos regresan al colegio. Muy bien, pues estamos recibiendo reportes de algunos colegios, sobre todo en el sur del Perú, que por acuerdo a los padres de familia no han empezado. ¿Y cuál es el temor? ¿No es cierto? El temor es que tú mandas a un niño al colegio y te encuentras con un piquete de profesores en la puerta. Entonces, ningún papá va a mandar a sus hijos al colegio hasta que no esté completamente seguro de que su hijo esté en un lugar seguro. O sea, los maestros no le van a hacer nada a sus niños, yo lo sé. Pero de todas maneras puede haber gente de otros colegios, agitadores, etc. Ese yo creo que va a ser el problema más grave. Ahora, el segundo problema grave para la ministra es la política de la sanción. Es decir, ¿se tienen que aplicar descuentos? Por supuesto. Yo lo he explicado claramente. Cuando tú haces huelga, no recibes sueldo. El problema es que los gobiernos regionales, si no les pagan la planilla, los maestros les incendian el gobierno regional. Hay una coacción permanente, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema. Es fácil decirlo desde Lima. Muy difícil de hacerlo cumplir en Cusco, Arequipa, etc. Y el otro problema es el problema del Moabadev. El Moabadev hoy tiene una infiltración potente dentro del Magisterio. Así, por lo menos lo está diciendo el Ministro del Interior. Personas como Ricardo Cuenca, que es una persona especializada en el tema, señala que hay más o menos 5.000 profesores que pueden ser simpatizantes del Moabadev. De una manera clandestina o de una manera pública. Entonces, estamos ante un problema que se está expandiendo. Porque el tipo de movilización de Sendero Luminoso siempre entraba por gremios sindicales, marginados, con reclamos laborales. Era el pretexto, ¿no? Claro, claro. Obviamente es un caldo cultivo fértil. O sea, tú llegas a un lugar donde la gente está descontenta, es evidente que esa gente descontenta va a escuchar un mensaje mucho más radical que uno que le diga, no, vamos a tratar de arreglarlo. En diciembre te pago, ya lo arreglamos, etc. Entonces, sí, el Ministro del Interior ha sido, creo que en eso, bastante claro. Y ha dicho que se ha permitido que esto crezca sin control. Por lo tanto, sí, pues, efectivamente, hay que tomar alguna decisión, creo yo, ya de carácter más definitiva. Acuérdate tú que cuando el Moabadev quiso ser partido político, no se le permitió por resolución de los jurados nacionales de elecciones. ¿No es cierto? Y el derecho a la asociación en el Perú es libre. Pero otros países sí regulan el derecho a la asociación cuando esa asociación atenta contra la vida democrática del país. Entonces, por ejemplo, en Alemania, los grupos nazis o los grupos negacionistas del holocausto no están tolerados. Fíjate tú, en la misma Alemania. Y no hay una contradicción, digamos, con la libertad. No, lo que ellos dicen es, estos grupos lo que hacen es atacar la esencia misma de la libertad. O sea, se crean para destruir la democracia. Entonces, si tú te enfrentas a una amenaza a la misma democracia, entonces esa amenaza tiene que ser atacada con las reglas de la ley, no de otra manera. Pero, ¿hay una persistencia por parte de estos grupos radicales allá en Alemania, por ejemplo, para continuar, tratar de ingresar al ámbito político? No, pero sí a la vida social. O sea, tú ves los skinheads en los estadios. O sea, sí hay una preocupación por entrar al mundo o hacerse visibles ante, por ejemplo, grupos vulnerables, ¿no? El típico grupo vulnerable es el nini, ¿no? El joven que no trabaja y no estudia, que vive en una zona marginal, que es pobre. Entonces, encuentra, igual que en una barra brava, encuentra una forma de canalizar su ira. Y los grupos violentistas siempre tienen un culpable. Un culpable al que puedes odiar. Entonces, así como los católicos tenemos a quién amar, bueno, el culpable a quién odiar es el país extranjero, es el de otra raza, y así empieza. O sea, así empezó la persecución a los judíos en Alemania. Así es. O sea, la persecución a los judíos en Alemania comienza porque ellos son los culpables, ¿no? Ellos son los culpables de nuestra actual desgracia, ¿no? Por eso la xenofobia y toda forma de racismo tiene que ser combativa muy duramente porque es también antidemocrática. Es esencialmente antidemocrática. El gobierno, el ministro del Interior, ha vinculado a más de 5.000 docentes con el Movadef que han firmado un padrón para que nuevamente Movadef se inscriba como partido político. No hay forma de poner fin de pronto a esto. Bueno, mira, ya esas 5.000 firmas le dan al ministerio del Interior una base de datos. Sí, claro. O sea, discúlpenme. Ustedes dirán qué fascista comentario, pero no. Porque acá de lo que estamos hablando es de un movimiento que quiere, a través de la vida democrática, destruir la democracia. Sí, pues. Porque su pensamiento maoísta es destruir la... La democracia no sirve para nada. La democracia es un invento burgués. La democracia sirve para que los grupos de poder se perpetúen en el poder. Y todas las tonterías que yo a veces leo en las redes sociales y cosas que me llegan que son, en realidad, bien subversivas desde el punto de vista del restablecimiento o del mantenimiento del orden democrático. Entonces, la democracia no puede ser tonta, pues. Siempre digo, fíjense, la democracia no puede ser la mulia del barrio. Así es. ¿No? Tal contrario, tiene que ser la más bacán del barrio. Y eso significa que se dé cuenta de quiénes son sus enemigos. Y sus enemigos, el Perú los ha vivido. Los enemigos son los militarismos que los hemos tenido, las dictaduras, los movimientos subversivos, todas aquellas formas por las cuales alguien quiere hacerse del poder sin pasar por el voto popular y por la libertad que supone el fundamento de toda democracia que son los derechos humanos. Entonces, si tú tienes 5.000 maestros que quieren inscribir al MOBAEF y todos son maestros, es claro que hay una infiltración complicadísima, complicadísima, ¿no es cierto?, sobre lo que está pasando en el MOBAEF, que exige que un trabajo de inteligencia, ¿no es cierto?, mucho más importante que se está haciendo y exige, digamos, darse cuenta que esta huelga tiene, no para todos los profesores, pero para algunos sí, un componente político. O sea, SUTEP con ARE, ahora SUTEP con ARE, va a mantener la huelga, y lo ha dicho el fin de semana. Se esperaba que la sección más, digamos, racional del magisterio dijera no. Ahora, hay que decir una cosa, esto no sucede en todas las regiones que nos están escuchando en este momento. O sea, sucede en 10 regiones del país donde el CONARE ha logrado una mayor presencia. Y CONARE sí tiene infiltrados del MOBAEF. No quiere decir que todos sean del MOBAEF o del Sendero Luminoso, no. Pero basta con que tú controles algunos circuitos de poder, ¿no es cierto?, para que logres obtener una ventaja. Así es. ¿No? Y lo tremendo es que, a mí me parece lo que es notable, es que la propia izquierda, porque SUTEP está dominada por Patria Roja, está luchando contra Sendero dentro de estas bases. Hay una lucha... La gente cree que todo es lo mismo en la izquierda. No, 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 no. No, hay diferencias muy importantes. Patria Roja no está fuera de la democracia. Al contrario. Ellos escogieron la vida democrática. Sus enemigos son los del CONARE. Entonces, hay que ver ahí quiénes son los que están del lado de la democracia y quiénes no. Ahora, se había establecido ya, como política magisterial, que ex convictos por terrorismo no entraran a las aulas. Eso es algo que hay que volver a revisar. Ni siquiera puestos administrativos. Eso creo que es algo que hay que volver a... Ex convictos o específicamente condenados por casos de terrorismo. Condenados. O sea, que ya cumplieron sus penas. Claro. ¿No es cierto? Son ex reos. Pero ligados al terrorismo. Claro. Ahora sí. Claro, no, no. Convictos por terroristas. Claro. Que acuérdate que Eribele Guzmán y sus huestes reclutaron muchísimo en el magisterio. Entonces, una vez que termina su condena de 10, 15, 20 años, sigue manteniendo su título de maestro. Sí, pues. Y quiere regresar a la carrera magisterial. Entonces, salió una ley diciendo que no, que no reingresaron. Igual los condenados por pedofilia no pueden ir a un colegio, pues. Por favor. ¿No? O sea, que estás poniendo, no sé, pues a un alcohólico a vender en una licorería. ¿No? O sea, a servir en un bar. De ninguna manera tienen que mantenerse lo más alejados posible. Entonces, estamos viendo enlaces de todo el Perú en este momento donde continúa la huelga. Lamentablemente. En La Libertad tenemos a los colegios parados en Chiclayo. Acá en Lima tenemos algunos colegios parados, pero sobre todo en el Cusco y Arequipa, donde está más fuerte la huelga. Y yo reitero, los niños van, asisten con algún adulto que los acompaña, ven que la clase está cerrada, y se van. Porque, miren, nadie quiere que sus hijos estén, pues, en un campo de batalla, ¿no? Lógico. De ninguna manera. Ahora, por el otro lado, sí, es muy perjudicial, no solamente para los niños, sino para los padres. Porque, fíjense, para muchísimas, para muchísimos padres de familia, en este momento, ellos se van a trabajar, ¿y a sus hijos a dónde los dejan? En el colegio. ¿No es cierto? Entonces, muchos están mandando hoy día sus hijos al colegio para que se queden ahí todo el día y después irlos a recoger. Porque los papás tienen que trabajar. Y ya están hartos de dejarlos solos en su casa. O sea, que el niño vaya a la escuela es un alivio en el cuidado de los hijos para que tengas una cantidad de horas, sobre todo para la mujer. Tenga una cantidad de horas para que pueda dedicarse a tener un ingreso para su hogar. Entonces, si el niño no va a la escuela, ¿quién lo cuida? ¿No? Entre los hermanitos cuidándose la casa no puede ser para siempre, ¿no? No, no. Y nadie quiere dejar a sus hijos menores, sobre todo chicos, ¿no es cierto? En su casa. Tú tienes un hijo de cinco años que ya va a un, a un, a un primer grado de seis años, no los vas a dejar solo en la casa. ¿Y qué haces? Ya no vas a trabajar. Entonces, hay un perjuicio económico enorme con esto, enorme, sobre todo en unas huelgas tan largas como estas de acá. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y el principal perjuicio es que estos niños están perdiendo clases, sin lugar a dudas, ¿no? Que es lo más importante. Mira, lo que yo creo que quiere este sindicato, sobre todo el más radical, es que se pierda el año escolar. No les importa. Les importa un pepino. Quieren que se pierda el año escolar. ¿Y qué pasa si pierden más de cuatro meses? Simplemente se cancela el año escolar. Cosa que el otro día me enteré, yo pensé que nunca había pasado. Entonces, que la escuela pública se ha pasado en algunos lugares del país. Se han tenido que repetir el año. En algunas zonas del país, no ha sido general. No, pero en los ochentas, o en los setentas, me parece. Bueno, yo sí fui, alumno, aparte de la boda del setenta y cinco, el setenta y seis. Ahí sí casi perdemos el año. Y no es por nada. Terminamos el año no sabiendo nada, porque creo que faltamos tres meses al colegio. Además, eran, ustedes se imaginarán, los comunicados eran en blanco y negro, televisión en blanco y negro, y siempre era así. Gobierno, revolucionario, las fuerzas armadas, así arrancaba. Comunicado. ¿En dónde? ¿Venezuela? No, era acá. Se comunica que mañana no hay clase. ¡Yeah! Estamos ahorita, ¿no? Y ahí sí era hasta por razones de seguridad, porque efectivamente la calle se ponía violenta también, ¿no? Pero sí tuvimos mucho tiempo, incluso, estoy hablando de colegios privados, los colegios privados perdimos mucho tiempo, los públicos perdieron casi todo el año. Una huelga feroz, feroz, feroz. Ahora fíjense, ¿cuál es la discusión de fondo, no? Los maestros quieren un básico de dos mil soles. Muy bien. El gobierno les ha dicho que sí, que en marzo del próximo año lo reciben. Entonces, lo queremos ahorita. Entonces, el gobierno les ha dicho, bueno, les podemos pagar en diciembre. Estamos en agosto. Fíjense, si les hubieran descontado lo que de verdad tenían que descontarles por no haber trabajado, ya hubieran perdido tanto, tanto, que se les hubiera quitado las ganas de estar reclamando, ¿no es cierto? No compensaría. No compensaría ni siquiera el momento. Pero claro, no les quitan por nada el pago. Entonces, ahí, la huelga queda completamente desnaturalizada. Mientras no les quiten el pago, ahora, yo sí haría una cosa si fuera la ministra, no me toca, o el ministro del interior. Yo llamo a la Contraloría y acción de control contra los gobiernos regionales que han pagado, porque ese pago es ilícito. Ese pago es ilícito, tú no puedes pagar a una persona que no trabaja. Acción de control y procedimiento de responsabilidad penal, porque eso es malversación de fondos. Estás pagando a las personas que no han trabajado, han malversado a los fondos públicos para adentro. Cuando ya al director regional le digan que hay cana de por medio, de repente se le quita la payasada de estar pagando a los maestros que no trabajan. Y eso le compete a los ministerios, al gobierno. O sea, el procurador del Ministerio de la Educación puede pedirle a la Contraloría una acción de control sobre la dirección regional del Cusco. Y esa acción de control implica si le han pagado solamente para ver el tema de las planillas de maestros. Si le han pagado a los maestros que no han trabajado, la persona que ordenó ese pago y su superior que puede llegar hasta el director regional, incluso hasta el señor gobernador, tienen que ir a una acción de control. Y eso significa un PDR, un procedimiento de responsabilidad donde se limitan las responsabilidades y si hay responsabilidades penales se deriva la fiscalía. Entonces, ahí se nos sacaba toda la gracia de la payasada de pagar a gente que no trabaja. Y vamos a ver si comienzan a ir a trabajar. Yo no sé por qué no se les ocurre estas ideas tan sencillas. Son herramientas que pueden utilizar. Perdóname, el Estado peruano está llenecito de estas herramientas para fastidiar. Bueno, usenlas para algo positivo. ¿Cierto? Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Y hay que revisar este famoso padrón. Hay más gente que ha firmado la inscripción del Moabés, pero 5.000 profesores que están en planilla del Ministerio del Estado han firmado ese padrón. esos 5.000 profesores tienen que estar absolutamente chequeados. No los queremos en las aulas con los niños. Esos son los profesores que están defendiendo a Imáil Guzmán. Así es. Tenemos que hacer una pausa, tenemos varios temas. Lo de Venezuela ayer se puso muy caliente, se enfrió, pero es una señal, es una señal muy clara de que hay una descomposición dentro de las fuerzas armadas venezolanas que puede favorecer una caída madura. Espero. Así que vamos a una pausa y rezamos. Esto es A Pensar Más con Rosamaría Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 y 21 minutos Continuamos. Esto es A Pensar Más, Rosamaría. Bueno, y qué fuerte la noticia que sacó Gideon en sus 13 viernes, ¿no? Que por supuesto va a ser minimizada y desaparecida, ¿no? Pero Pilar Nores tiene una ONG y yo la he entrevistado, un trabajo muy bonito, efectivamente, cocinas mejoradas, mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre del país pero resulta que su ONG recibía donaciones de Odebrecht. El presidente Alan García salió a defenderla diciendo que eran 30 mil dólares nomás, poquita plata y fueron cuatro veces en momentos muy cercanos a fechas de suscripción de contratos y adendas. O sea, era evidente que una empresa corrupta quería estar bien con la esposa del presidente, ¿no? De eso no se puede culpar a la esposa del presidente. Pero yo lo único que digo es lo siguiente, si esa ONG hubiera sido Nadia Geredia y Nadia Geredia recibía cuatro donaciones de Odebrecht para su ONG estaría ahorita ya crucificada en la plaza de armas y presa. Y yo no creo que haya delito de activos en recibir dinero para una ONG. Creo que puede ser una donación porque en ese momento no se sabía efectivamente cuáles eran las calidades corruptas de la empresa de Odebrecht pero sí hay que decirlo no se ve bien lo cierto que una empresa que tiene contratos con el Estado de ese tamaño ha donaciones para una ONG que dirige la empresa del presidente. Eso se veía bien en los ochentas venía a cambiar los tiempos y se parece parece coima pues parece coima ¿qué podemos hacer? No estamos hablando de la mano parece cohecho ¿no? Yo te doy dos conferencias internacionales le doy un poco más de plata a tu esposa te hago un paquete ¿no? Entonces claro parece cohecho parece eso habría que probarlo ¿no? Pero en realidad al final de cuentas no se está midiendo con la misma vara la gente eso es todo lo que yo digo y no se mide con la misma vara la gente desde las elecciones del año pasado ayer escribí sobre eso votaron a Julio Guzmán de carrera hasta ahora ni él sabe por qué ni yo tampoco pero después cuando encontraron dadivas a Keiko y a PPK ya no podían sacar porque se quedan sin candidatos se quedan sin elección ¿no es cierto? Lo de Toledo a mí me parece clarísimo lo que me parece muy extraño es que el expediente no avance no avanza por nada avanza por su tortuga ¿ya? y en cambio este par que se queda o sea ¿cuál es la moraleja sin ese expresidente? ni te quedes en Lima huye es un mal presidente huye porque te meten presos de todas maneras ¿ya? y al resto le va bacán ¿no es cierto? ningún problema Toledo está en Estados Unidos esperando que prescriban sus delitos igual que Alan García este pues tranquilo ningún problema porque además el expediente ni siquiera salió miren el expediente es tradición ni siquiera salió del Perú o sea así de bestias ¿ya? y ya estamos en agosto y esto lo sabemos desde enero ¿ya? entonces tranquilo no más ¿no? ningún problema ¿no? Alan García normal no pasa nada las donaciones son para la campaña las donaciones son para esto las donaciones son para la ONG las donaciones las que son ahora pecados son las donaciones de campaña no hemos recibido todos han recibido pues pero todos y todos han recibido no fríen o sea ¿no? todos lo niegan pero todos han recibido y no es delito ¿no? lo que hemos visto el viernes está mal como tantas cosas en el Poder Judicial ¿no? no es el primer caso de injusticia en el Poder Judicial por el amor de Dios ¿ya? pero crea un mal precedente porque lo que crea es derecho la jurisprudencia crea derecho ¿te refieres a haber declarado infundado el pedido? claro porque ahora la prisión preventiva te la aplican o sea ni siquiera te acusan y ya estás con prisión preventiva y tú te presentas ¿no? te presentas a todas las dirigencias y te dicen que tienes periodo de fuga y además lo más grave a mí a mí me parece gravísimo que no puedas dar un poder para que tus hijos puedan salir del país cuando les dé la gana justamente porque tú no los puedes llevar como estás en problemas más a la notar y dices bueno dame un poder para que mis hijos puedan salir a sus primos a sus tíos puedan viajar ya pobrecitos que no se perjudiquen por mi culpa ¿ya? y el fiscal dice que ese es un plan de fuga ¿de fuga de quién? ¿de los hijos? si los únicos que pueden salir son los hijos y ellos no tenían impedimento de salir del país o sea ¿dónde está la fuga? Alan García ni siquiera vive en el Perú Toledo no quiere volver ¿de qué estamos hablando? ¿no? ¿y acaso los hijos de Keiko Fujimori no salen las hijas entran y salen con su papá cuando le dan la gana? ¿cuándo le dan la gana? bueno la justicia está trabajando de esta forma entonces en ese sentido pediríamos coherencia ¿no? mira la justicia se representa la diosa la justicia se representa como una mujer con una balanza en la mano ciega si ustedes entran al poder judicial verán que el vitral enorme la mujer no tiene ven de los ojos la mujer no tiene ven de los ojos la justicia en el Perú no es ciega la justicia en el Perú discrimina dependiendo de la cara y a mí eso de verdad me asusta no por los señores humanas que sabrán defenderse sino por todos nosotros o sea cualquier cualquiera mañana te inicia una investigación se consigue un fiscal y un juez y te meten preso 18 meses por nada y después te piden perdón oigan ¿cuántos casos hemos visto en los últimos años de gente presa presa que después la han absuelto oye este el caso de la chica Pfeffer claro Bracamonte fue cuatro años presa para que la absuelvan también con visión preventiva de 18 meses igualito cuando pudo haber hecho todo el procedimiento y su mamía presa tres años presa entonces uno llega a la conclusión de que los jueces son muy temerosos en los casos mediáticos y en los casos no mediáticos uy papito entonces el asesino de seis sale pero nadie lo vio es terrible entonces cuando la justicia la dicta los medios de comunicación o sea nosotros y nos convertimos en jueces fiscales y verdugos porque sentenciamos y aplicamos la condena entonces el país se va al diablo ese es el problema eso no es una democracia eso es cualquier cosa esos son los ajusticiamientos de Chávez ¿no es cierto? pero bueno este hoy día tenemos el tema de la buena de maestros pero también estamos tratando de comunicarlos con una invitada muy especial que ha venido muchas veces al programa la señora Fantochi que representa a un grupo de venezolanos que están ya radicando del Perú a los cuales se les ha dado ciertas facilidades para trabajo por favor si quieren miren hay una cosa que a mi me hace gracia la gente que se llena la boca diciendo si abajo Chávez dictadura que venga la democracia y no quieren tratar bien a los venezolanos que están en Lima que no son más de 10 mil por Dios tampoco han venido millones no es que la gente se muera de ganas de venir acá entonces hay que tratar bien a los venezolanos que están en Lima o sea hay taxistas venezolanos ahora los encuentran usted en todas partes no solo venden arepas y esas personas que han salido ese señor que vende arepas el otro día había uno era médico cirujano ingenieros ingenieros productores de televisión sí que no van a conseguir trabajo en su especialidad con un nivel cultural bastante alto más alto que el de sus clientes mucho más alto que el de sus clientes entonces hay que tratar a la gente con respeto pero lo que comentábamos ayer está en todas las primeras planas hoy ha habido una enorme tensión militar que ha acabado con dos muertos un grupo de oficiales y sus oficiales se han levantado en Valencia es una ciudad importante en Venezuela no está cerca de Caracas está más cerca de Colombia pero hay ocho detenidos y ha habido un intento de disrupción según la información oficial son veinte rebeldes pueden ser más ¿no es cierto? pero ya tienes ahí un foco de disidencia dentro de la oficialidad hacia abajo porque arriba la cúpula la tiene completamente dominada Chávez entonces esos brotes de disidencia pueden comenzar a multiplicarse y si Chávez pierde el favor de las fuerzas armadas cae de todas maneras Maduro me perdón Maduro es ya casi lo mismo estamos en comunicación no tenemos que hacer una pausa regresamos con ella en un instante y también vamos a tratar de hablar con Fernando Cáceres el viceministro de gestión institucional del ministerio de educación para hablar justamente de de la huelga de los maestros y de los resultados del día de hoy vamos a la pausa y volvemos volvemos la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú invita a todos los fieles católicos a conmemorar juntos los 400 años del tránsito de Santa Rosa de Lima a la casa del Padre Eterno este 24 de agosto a las 5 de la tarde en la Basílica del Santísimo Rosario Convento de Santo Domingo te esperamos ocho y treinta y dos continuamos esto es a pensar más con Rosa María Palacios bueno y vamos a conversar en este momento con Paulina Fanchi Fachín siempre me cambia un apellido venezolana activista una de las personas que ha liderado la diáspora venezolana en el Perú porque hoy la diáspora venezolana está en el mundo entero donde usted va pueden encontrar a un grupo de venezolanos peleando por los derechos de su país yo los he visto en Australia los he visto a donde he ido en el mundo entero no les digo en Estados Unidos así que vamos a conversar con Paulina muy buenos días hola Rosa María gracias por este enlace buenos días a todos los que nos escuchan bueno ayer hubo una noticia que creo que es importante un grupo de oficiales venezolanos y soldados venezolanos se revelan y motines acallado pero puede ser una señal de que hay un descontento en las fuerzas armadas no en las cúpulas que pueden ya estar vinculadas por razones de corrupción al régimen sino en la parte de abajo como reciben ustedes esa noticia bueno este fin de semana definitivamente ha sido muy movido en Venezuela y el día de ayer efectivamente hubo una situación irregular en el fuerte Paranacal fue fuerte muy importante de mi ciudad de origen de mi ciudad natal y porque habla que es muy importante porque es muy grande hay una reserva de armas muy importante para el país en el sobriento que en palabras el capitán don Carlos que fue quien mandó un mensaje a la colectividad a través de las redes sociales es un capitán que es disidente desde el 2014 pero que sin embargo comandó esta operación la oposición venezolana insiste en que los militares deben actuar institucionalmente y que las armas no deben ser utilizadas contra la población y que la solicitud que no solamente le hizo la oposición sino más de 7 millones y medio de venezolanos el pasado 16 de julio en el plebiscito fue un tratamiento a las fuerzas armadas venezolanas a que estuvo apegados a la constitución en defensa de la constitución en defensa del pueblo de Venezuela y con institucionalidad que merece del país lamentablemente tuvimos dos personas asesinadas el día de ayer entre ellos un civil que se encontraba en las afueras del puerto de Panamacay un valenciano de un partido político de avanzada progresista lo cual evidentemente lamentamos la situación en relación a ello continúa siendo confusa pues porque entre el bloqueo informativo que nosotros tenemos en Venezuela por la falta de libertad de expresión y las mentiras del gobierno y que estos militares son disidentes y es un poco complicado saber exactamente el objetivo real de este grupo de militares y exmilitares ahora yo quisiera también preguntarte Paulina ¿cómo están ustedes aquí en el Perú? ¿cómo los están recibiendo? ¿cómo se están desenvolviendo en la sociedad peruana? hemos visto mucha gente con no sé médicos ingenieros profesores productores de televisión gente con profesiones carreras que está haciendo lo que puede por sobrevivir ¿cómo están ustedes recibiendo a esa gente? ¿qué facilidades se les están dando para poder trabajar? ¿y cómo se podría ayudar más a la migración venezolana en el Perú? claro lo primero que hay que decir José María es que la gente de los venezolanos no están migrando que están ocurriendo por una crisis humanitaria así es de una crisis política y social ¿y por qué accederó esto? porque Venezuela pues si no te asesina la violencia de las calles recordamos que Venezuela es el país más peligroso de la región te asesina las fuerzas armadas bolivarianas y si no te asesina ninguna de esas nuevas fuerzas armadas a través de la violencia te asesina la falta de medicamentos y de alimentos los venezolanos están muriendo por la escasez por la escasez de medicamentos y por la escasez de alimentos y lo digo en toda la responsabilidad están muriendo de la nutrición y están muriendo por falta de medicamentos así que es muy importante que nuestros hermanos peruanos entiendan que esta es la situación que está viviendo Venezuela evidentemente hemos tenido unas mejoras migratorias muy importantes de carácter humanitario que favorecen a los venezolanos entendiendo la situación tan terrible de Venezuela y esos beneficios migratorios van desde que a nivel legal se ha establecido que por ejemplo los venezolanos que en muchos casos no tenemos pasaporte porque como ustedes bien saben en Venezuela hay hasta excesos de papel higiénico mucho menos hay pasaportes ¿no? entonces se le está permitiendo optar a carnes de extranjería que se llama permiso atemporal de permanencia en un carnet especial donde puedes optar a este documento de identidad a través con la cédula de identidad y con este documento de identidad ya entras como al sistema del Perú tienes una estabilidad migratoria y puedes trabajar lo que sí viene sucediendo y que nos encantaría que pudiera mejorar es que para que un profesional se desarrolle valga la redundancia como profesional se le pide la realización de revalidas la cual como todos sabemos es muy costoso en el Perú así sea un contador o un ingeniero entonces no puede ser contratado como contador e ingeniero y sabemos que hay muchos venezolanos con muchas capacidades que le pudieran brindar sus conocimientos y experiencias al Perú bueno ahora yendo a lo que está pasando en Venezuela Paulina siempre creemos que el régimen está por caer y no cae mañana hay una cita de cancilleres en Lima ¿qué expectativas hay de que Maduro deje el poder? mira este fin de semana y voy a hacer una relembranza ha sido un fin de semana bien complicado e importante en Venezuela mira el fuego de la mañana solo el fuego de la mañana con la instalación de la constituyente de facto si es una constituyente se destituyó a la fiscal general de la república y se le inhabilitó solamente por ser una chavista disidencia adicionalmente como poder originario de facto como dicen ellos se nombró al defensor del pueblo que nosotros lo conocemos como defensor del puesto por su compromiso con el madurismo fiscal general de la república entonces imagínate es defensor y fiscal uno no entiende esa figura pero inicialmente se autonombraron los constituyentistas de facto que van a estar constituidos por lo menos dos años eso significa que en los dos próximos años nosotros no tendríamos ningún tipo de elección y los venezolanos no se les permitiría elegir adicionalmente el día sábado se sostiene Venezuela de Mercosur un medida muy importante por la ruptura del hilo constitucional y desinvocando la cláusula democrática del protocolo de uso a IA1 lo cual ya crea un precedente para esta reunión del martes adicionalmente en la noche de sábado se volvió a trasladar al señor Leopoldo López que es un líder venezolano a su arresto domiciliar y ayer de la mañana es un acto histórico realmente y los líderes opositores junto con el chavismo disidente firmamos un acuerdo de defensa de la constitución lo cual es muy importante en estos momentos así que con todos estos digamos situaciones ocurridas en estas pocas horas de la constituyente de exacto mañana se reúnen 15 con cancilleres 15 con el canciller peruano iniciativa histórica que agradecemos sumamente de la cancillería del perú y del gobierno del perú y estamos esperando que se tomen medidas importantes medidas importantes a que nos requerimos que se tomen decisiones tales como que entienda la comunidad internacional entienda en estos países que cada dólar que se le da al gobierno venezolano por una u otra circunstancia no son utilizados para ayudar a la población o para servicios sociales como corresponde sino que son para comprar armas que luego son utilizadas para reprimir y asesinar a la población y que la crisis humanitaria la falta de medicamentos la falta de comida continúa en el país también quisiéramos que se bajaran las relaciones entre estos países solo a rango consular dado que cómo pueden mantener relaciones diplomáticas con un gobierno de facto represor militarista que ya ha sido declarado como un dictador no solamente por la oposición venezolana y por el pueblo venezolano sino en palabras del mismo consiguiente viene del día sábado así que tenemos muchas expectativas pensamos que puede ser también un paso muy importante para poner ya en práctica real la carga democrática y hacer un llamamiento a todos los países que forman parte de la OEA paulina muchísimas gracias creo que hay una hoja de ruta más o menos trazada esperemos que esta resuelva finalmente la situación de tantos venezolanos que afrontan con mucho dolor y tristeza lo que está pasando en su país muchas gracias por estar con nosotros mucha suerte y vamos a estar siempre atentos a la situación de Venezuela por cierto gracias por estar con nosotros muchísimas gracias Rosa María y no quiero despedirme sin aprovechar la ocasión y el programa para invitarles mañana a todos a los peruanos a los venezolanos a una concentración pacífica que vamos a realizar entre 11 de la mañana y 1 de la tarde en la Plaza San Martín en agradecimiento y en apoyo a estos 15 cancilleres que se reúnen a tratar la crisis venezolana estupendo estupendo me parece estupenda iniciativa 11 de la mañana en la Plaza San Martín todos los que están interesados pues hacer una vigilia una espera para tener un resultado de la reunión de los cancilleres que se reúnen mañana en Lima muchísimas gracias a Paulina nosotros vamos a una pausa y rezamos con más no se muevan tenemos huelga de maestros tenemos una agenda complicada volvemos con todo una rosa en el cielo homenaje del Perú a Santa Rosa de Lima al conmemorarse los 400 años de su tránsito a la Casa del Padre con la participación de los más destacados artistas peruanos este 23 de agosto a las 7 y 30 de la noche en el convento de Santo Domingo de Lima únete a esta fiesta en honor de la primera flor de santidad de América rosa de Lima rosa de América rosa de América continuamos esto es a pensar más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo Chimbote RSD Radio San Martín Arequipa Radio Veritas RTV Cusco y también con nuestras emisoras Radio Sepagua Ucayali Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado bueno y estamos en comunicación con el Viceministro de Educación con el señor Fernando Cáceres Viceministro de Gestión Institucional del Minedo señor Viceministro primero un panorama general del país por favor porque recibimos notificaciones de distintos puntos en que nos dicen que las clases no se han reiniciado sin embargo en Lima sí ¿cuál es la situación actual? Rosa María buenos días muchas gracias por la invitación todavía es temprano para hacer una evaluación pero estamos positivos de que en las regímenes que están en mayor conflicto vamos a tener resultados positivos el día de hoy hay como sabes clases chicos que ya venían que ya habían reiniciado clases del 31 este reinicio digamos del 7 de agosto es solamente para aquellos que habían parado por razones de huelga ¿no? bueno o sea que estamos esperando esperando digamos que pasen las horas para hacer una evaluación correcta ahora sabemos que esta es una huelga que tiene complejidades en algunos lugares y en otros menos auspiciosa pero aún es un poquito prematuro para hacer la evaluación completa Rosa María ok ¿por qué los gobiernos regionales se declaran en rebeldía y pagan las remuneraciones de julio a los docentes que han estado en huelga? a ver por un tema de descentralización a quien corresponde digamos en este caso hacer los descuentos de fiesta a los gobiernos regionales y a las direcciones regionales digamos que son como una especie de ministro si se quiere de educación de cada una de las regiones no les corresponde por ejemplo a los consejos regionales que también han estado interviniendo decir si es que la decisión del entre comillas ministro de educación es la correcta o no es un tema como ejecutivo y legislativo en Lima o a nivel nacional mejor dicho entonces efectivamente lo que ha pasado es que varios gobiernos regionales se han puesto más de lado se han puesto la camiseta de sindicalista o de huelguista en vez de la camiseta de autoridad pero esto digamos a partir de lo que se suscribió la semana pasada entre la PCM el Minedo y los gobiernos regionales se espera que se revierta en el sentido de que con un plan de recuperación de clases se podría digamos en vez de hacer el descuento pasar a hacer un descuento hacer un plan de recuperación en vez de tener que aplicar pero señor viceministro yo digo una cosa en un estado que es tan estricto a veces con las reglas mandar a la Contraloría ¿no es cierto? hacer una auditoría de quien se le ha pagado a quien no y sancionar con delito de malversación de fondos aquellos que pagaron a personas que no trabajaron sería bien útil ¿no? yo no entiendo por qué no lo hacen por qué no tienen esa fortaleza por qué no muestran esa garra para hacerlo hay un elemento hay un elemento que a considerar que es que desde hace pocos días está ya la Contraloría con una nueva cabeza porque está investido además por el Poder Judicial y ese oficio ya salió y ya la Contraloría ha iniciado las acciones de control hasta entiendo en tres o cuatro regiones eso está en marcha Rosa María ah ok entonces sí porque fíjense si se paga a personas que no trabajan eso es malversación de fondos además qué incentivo tiene la persona que está recibiendo su pago para deponer la huelga yo también quiero trabajar así que no me paguen no trabajo entonces me pagan y no trabajo todos somos felices ahora vamos al tema político señor según las revelaciones del viceministro del interior tenemos una infiltración directa del MOADEF en el magisterio cinco mil maestros por lo menos que están registrados han firmado para que el MOADEF se inscriba se inscriba como partido político y el MOADEF es el brazo legal de Sendero Lúminos eso lo sabemos todos luego tienen ustedes que esta no es una huelga el ZUTEP esta es una huelga de otros movimientos regionales tenemos el movimiento PUCA tenemos este bueno Conario que siempre se quiere meter que es Sendero y este y ustedes parece que hubieran perdido todo liderazgo frente a estos grupos a ver nosotros no podemos nos amaría reemplazar el trabajo de bases y tampoco podemos nosotros sentarnos a digamos a negociar un pliego de alcance nacional con quien no tiene una representación de alcance nacional como decía ayer el ministro Basombrío si es que el CONARE si es que los de PUCA quieren digamos tener una representación de alcance nacional que se la ganen al Seno del ZUTEP en la cancha entonces ¿qué es lo que sí podemos hacer nosotros? por ejemplo los gobiernos regionales están en capacidad de reconocer a sindicatos de alcance regional entonces desde acá una exhortación a todo aquel que quiera verse representado por otro movimiento que no sea el Seno del ZUTEP de lograr una representación pero en la cancha pero digamos el Ministerio de Educación mal haría digamos en sentarse a discutir un pliego de alcance nacional con un sindicato que no está reconocido por un lado que no tiene digamos registro como sindical y dos que te plantea un pliego que no le corresponde discutir entonces hay pues un tema digamos complejo que no está del todo en la cancha del Minero claro pero el problema es que para digamos para resolver el problema económico de los maestros tienen que pasar por el Minero y por el MEF y eso queda en Lima así de fácil pero lo complejo de esto Rosa María es que a pesar de que ellos ven satisfechas digamos cuando uno plantea un ingreso digamos del doble del que tiene es claro que uno está planteando algo simplemente para o no conseguirlo o dejar digamos más parada la otra parte entonces pero si hablamos de algo realista que en este momento podría lograrse que es un ingreso de dos mil como piso en diciembre vamos a tener el piso de dos mil para la primera escala y de tres mil quinientos para la última más una serie de otros beneficios hay que entenderlos porque no es solamente un tema remunerativo el que hay que evaluar como parte de la revisión de la carrera docente pero si uno plantea plantea eso entonces uno puede uno puede sentarse digamos y avanzar en un acuerdo pero con temas como hay cuatro mil soles simplemente no hay manera de poder llegar a ese tipo de números entonces efectivamente se ha avanzado pero como tú decías como el tema no es solamente un tema reivindicatorio sino un tema de pugna política entre ellos ni aun cuando uno satisfaciera una petición económica alta en realidad el tema podría oponerse entonces ellos en realidad lo que tienen que hacer acá lo que tenemos que hacer los amarillos es separar la paja del trigo quién tiene realmente una reivindicación social que quiere lograr y quién está usando al magisterio y a los gremios para fines políticos sea la agenda de elecciones del próximo año sea la agenda digamos del MOVAEF etcétera eso es lo que hay que hacer me hace un trabajo coordinado con inteligencia desde luego acá Ismael tenía una pregunta correcto viceministro en el caso de los maestros ya de terminar esta paralización van a recuperar las clases en cuánto tiempo cómo se va a programar eso ya en el plan de recuperación tiene que ser determinado digamos junto con los padres por los directores regionales que son las personas que le decía que son como una especie de ministros de educación regionales estas personas tienen que establecer un plan realista que ese plan digamos en Cusco conforme pasa el tiempo cada vez se vuelve menos realista porque como se imaginará hacer que los chicos digamos estudien doble turno sábado, domingo feriado digamos matemáticamente se puede pero digamos pedagógicamente es un digamos van a tener que terminar las clases en febrero y empezar en marzo nuevo pues estamos estamos en Cusco estamos al borde de que de ya incluso perder la posibilidad matemática de que el año pueda no perderse en otros lugares donde ha habido menos ya se vuelve el tema es más sencillo señor viceministro si efectivamente en Cusco se radicaliza la huelga y no van a clases varias semanas más simplemente se pierde el año escolar nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos como alternativas incluso online y hay antecedentes de que se ha perdido el año escolar en algunas zonas del país así es lo que tendría ahí es tan sencillo como esto es horrible lo que voy a decir por supuesto pero se pierde el año escolar y no se le paga un centavo a los maestros hasta marzo el próximo año si no quieren trabajar si lo que debería ocurrir Rosa María pero en esto hay que tener padrones actualizados con profesores digamos que estén en capacidad reemplazadas anteriores es que una vez que no que se descuente y se separe a profesores por no querer trabajar uno debería poder cubrir esas plazas con profesores digamos gente que ni siquiera que no necesariamente estudia de educación pero que puede llenar ese padrón hay una norma que incluso lo permite esos padrones no están actualizados y ese ejercicio no se ha hecho pero hacia eso tendríamos que caminar Rosa María es decir a que finalmente esos puestos puedan ser cubiertos con personas que tengan los conocimientos que de repente no sean maestros pero que puedan suplir a los maestros para que los niños efectivamente puedan continuar estudiando y estratégicamente lo lógico no era centrar todo el problema le digo estratégicamente como una medida ejemplificadora en el Cusco donde se inicia el problema y donde está la radicalización de los grupos de Pucca y demás entonces vas al Cusco te cuentas en el Cusco si no descuentan los directores regionales pues los sancionas a través de la Contraloría por malversación de fondos se pierden se declara se declara perdido el año escolar se rehace el padrón y el resto de las regiones se darán cuenta que están ustedes hablando en serio porque parece que no hablarán en serio ese es el problema si pero en realidad Rosa María con el Cusco efectivamente al inicio hemos querido hacer lo que tú estás diciendo es decir solucionar el tema de Cusco nos hemos sentado hasta en tres oportunidades ha habido tres mesas con viceministros incluidos en Cusco para poder solucionar y nunca salimos del punto uno que era la remuneración así es y el punto es que es que no es una huelga es que no es una huelga en el fondo hay yo estoy seguro que hay maestros que para los cuales si es una huelga de reivindicación de derechos laborales pero para la dirigencia probablemente es una huelga una huelga política aprovechando un gobierno débil y la idea es de gritar al gobierno esto va más allá de las reivindicaciones laborales pero por supuesto pero entonces respondan políticamente de la autoridad de la autoridad nacional que tiene debajo gente o sea el SUTEP CONARE y los SUTEP regionales cuando uno dialoga con el SEM del SUTEP multiplican por cero la negociación y le dicen eso no vale entonces pero uno por otro lado legalmente no puede sentarse digamos a negociar un pliego nacional con un SUTEP regional entonces ¿qué puede hacer el Ministerio de Educación en términos de negociación? entonces lo que se hizo justamente fue buscar un un foro diferente con los gobiernos regionales donde no estuvieran los sindicatos porque ninguno quiere digamos reconocer lo que se conversa lo que se puede conversar a nivel nacional o a nivel regional con el otro y avanzar con una propuesta para aquellos maestros que efectivamente si ven esto como una reivindicación darles la reivindicación Rosa María y tratar de de esta manera de separar un poco la paja del trigo eso es lo que hemos querido hacer con lo que con lo que se ha hecho la semana pasada muy bien muchísimas gracias entonces señor viceministro le deseo mucha suerte porque su suerte es la suerte de los alumnos peruanos y que el asunto efectivamente termine para bien de todos los niños del Perú que están esperando sus clases gracias por estar con nosotros esperaremos el balance que el ministerio de educación pero de momento así es de momento en Puno ya se está hablando de que hay docentes que no están acudiendo a sus labores y si están yendo los alumnos y esto lo da la misma televisión del estado exactamente vamos a tener probablemente muchos niños asistiendo al colegio sin maestros por ahora cambio de tema cambio de tema completamente porque mañana mañana es la fiesta de santo domingo y ustedes dirán ¿por qué nos interesa la fiesta de santo domingo? bueno porque estamos en una radio pastoral dominica y acá al lado al ladito mío está la iglesia de santo domingo y todo este complejo ustedes lo conocen no como la basílica de nuestra señora del rosario que ese es el nombre oficial sino como santo domingo y se ha conocido como santo domingo desde los albores del virreinato estamos con el padre con el padre provincial nuestro padre provincial con José Salaberry este que es el hombre más importante de esta casa y para hablar de esta fiesta y también del trabajo de los dominicos en este año de celebración 400 años de Santa Rosa de Lima y del trabajo de los dominicos que silenciosamente hacen en el Perú porque mucha gente me pregunta oye ahora que conoces a los dominicos qué cosas hacen los dominicos hacen muchas cosas pero las hacen muy discretamente gracias por estar con nosotros y bueno felicidades por el día de Santo Domingo además un saludo para todos los oyentes de nuestras emisoras dominicas y todos los que siguen este programa a pensar más programa que lleva un título muy dominicano porque la orden es fundada por Santo Domingo para ayudar a pensar a pensar en el Evangelio a pensar en la verdad a pensar con un espíritu crítico sobre las diversas situaciones de la vida entonces creo que nuestro carisma celebramos la fiesta de nuestro fundador una fiesta histórica recordando el tránsito de nuestro padre que fue ayer el día 6 de agosto pero recordando la actualidad y el compromiso que asume la orden el día de hoy con la sociedad con la iglesia con Dios mucha gente no sabe quien fue Santo Domingo dice Santo Domingo pero quien fue Santo Domingo además del fundador de esta orden bueno Rosa María quien era este hombre necesitamos tres o cuatro programas seguidos de pensar más para hablar sobre quien fue Santo Domingo la concreción es lo básico pero yo creo básicamente en tres cosas Santo Domingo fue un hombre de Dios un hombre de iglesia y un hombre apasionado por la humanidad quisiera centrar esos tres ejes característicos de la vida de Santo Domingo su obra fue una obra de Dios inspirada por Dios una obra que transformó su vida y que transformó la vida de mucha gente su obra es una obra de iglesia los dominicos no somos una iglesia paralela Santo Domingo se definió como un hombre en medio eclesie ahora es la primera orden que se crea la primera orden religiosa que se crea es en una etapa de la vida religiosa es una de las primeras órdenes junto con los franciscanos que llevan el título de mendicantes antes de los dominicos existió la vida religiosa claro que sí con los padres del desierto los ermitaños luego la vida monástica pero la vida monástica era la vida de contemplación en las alturas de los montes los monjes tranquilos en el escriptorium trabajando rezando al estilo benedictino pero San Francisco y Santo Domingo tienen la genialidad de de hacer una vida apostólica y al mismo tiempo consagrada en medio de las ciudades en medio de las ciudades ¿por eso se llama orden de predicadores? por eso se llama orden de predicadores por su misión porque en ese momento lo digo con cierta vergüenza y con la boca pequeña en ese momento la predicación estaba en una situación de crisis por la falta de testimonio de los predicadores eclesiásticos por porque la predicación no era una predicación fundada bien preparada y por eso tanto error en la iglesia medieval en la que en la que se desarrolla la vida de Santo Domingo y se origina la orden por eso orden de predicadores como una orden que iba a predicar el evangelio de una nueva manera y en nombre de la iglesia porque los primeros predicadores eran como legados pontificios en nombre del papa hasta que se formaliza la vida de la orden de predicadores fundada por Santo Domingo en 1216 o sea que estamos celebrando 800 años ya celebramos pero ahora estamos celebrando la muerte de Santo Domingo ¿no es cierto? son mucho más años o sea no menos años perdón ¿cuántos años? 700 y algo no no son casi 840 840 años de la muerte de Santo Domingo claro porque la funda más joven y vive mucho más tiempo hoy en día los dominicos en el Perú llegan con Francisco Pizarro ¿no? o sea en el primer bote porque como ustedes saben Fray Vicente de Valverde era dominico por eso es que se le asigne este lote donde estamos y ese es el valor histórico de donde estamos sentados en este momento pero desde que llegan inician un trabajo de misiones muy grande hoy tenemos radios en todo el Perú que son radios que son parte de esa misión ¿no es cierto? de ese ir más allá de las fronteras a buscar a las personas y luego bueno hay la parte de la inquisición siempre todos me preguntan pero esos son los inquisidores pero ya no no te preocupes ya no hacen esas cosas que fue un encargo de la iglesia a la orden dominica fue muy interesante cuando la santa sede encarga a la orden la inquisición siempre nos han pintado de blanco y negro como frailes intransigentes intolerantes al frente de la inquisición pero la santa sede encarga temporalmente a la orden porque no fuimos los únicos inquisidores encarga a la orden la dirección de la inquisición diciendo porque ellos saben inquirir la verdad porque ellos van a investigar la verdad no porque van a investigar el error sino porque van a investigar donde está la verdad en aquellos que presentaban doctrinas alumbradas doctrinas confusas etcétera que fue en realidad la misma misión de santo domingo en los herejes de los inicios del siglo XIII santo domingo se confunde en medio de los herejes para conocer hasta donde tenían ellos el disfrute de la verdad y luego desde ahí inicia el proceso de conversión de los herejes aprovechando esa semilla de verdad que se encontraba en estas doctrinas realmente confusas y radicalizadas del evangelio y hoy ¿cuál es la visión de los dominicos en el Perú hoy? en el Perú contemporáneo en el Perú contemporáneo los dominicos seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer silenciosamente silenciosamente nuestra familia es bastante grande en este momento tenemos regentamos ocho medios de comunicación radial que que nos escuchan a través de las líneas de Sodomco en el Perú tenemos cerca de 50 colegios entre los colegios de hermanas y de hermanos en el Perú hay 22 congregaciones de religiosas mujeres muy importantes entonces llenas del espíritu dominicano y llenas de entusiasmo trabajan por todo sitio cuántas son las religiosas en el Perú más o menos dominicas estamos hablando de unas 700 700 mujeres religiosas que trabajan en educación y en salud mucho en educación y en asistencia social muchísimo yo las he visto trabajar en madre de dios son una maravilla exactamente yo decía si no fuera por ellas no habría puesto mal donado pero han hecho todo ahí y cuántos religiosos y sacerdotes frailes somos alrededor de 80 en todo el Perú monjas contemplativas están distribuidas en 6 monasterios en Santa Catalina en Arequipa por ejemplo claro y son alrededor de 300 monjas contemplativas además de las 700 de la apostólica y muchos laicos dominicos por supuesto que participan dicen que no hay vocaciones religiosas y hay mil religiosas dominicas ahora cuando usted dice fraile para explicarle al público quiere decir sacerdote o religioso sacerdote o religioso hermanos de profesión religiosa que visten el hábito de Santo Domingo hacemos los consejos evangélicos o sea son 80 yo creo que ya los conozco a todos y su labor yo veo que se multiplican por todas partes porque hay este convento hay otros otros más tienen también un centro de formación ¿no es cierto? tenemos una casa de formación los dominicos nos dedicamos a la docencia en diversas casas de estudio también trabajamos en los seminarios formando a los nuevos sacerdotes según nuestras especialidades ¿no? trabajamos en colegios tenemos centros también de atención social entonces nuestra labor además de la labor sacramental propia del ministerio pues se orienta sobre todo a la predicación en los distintos niveles de la predicación yo te quisiera resumir la labor de los dominicos en una alegoría que hace el padre Viquer un recopilador de las biografías de de Santo Domingo donde explica no sé si tú has visto que a Santo Domingo siempre se le acompaña por un perrito con una antorcha en sus fauces una antorcha que es la antorcha de la predicación la antorcha del evangelio el padre Viquer dice que ahí está resumida la misión de los dominicos los dominicos de todos los tiempos tenemos que ahuyentar el error ladrando la verdad tenemos que ahuyentar a los falsos pastores y tenemos que sanar con nuestra lengua o sea en primer lugar nuestra predicación está fundada en la verdad en los ámbitos en los que se desarrolle la predicación nuestra predicación tiene que formar conciencia crítica a pensar más para que podamos tener una una inteligencia fortalecida y podamos descubrir cuáles son esos falsos pastores que con su demagogia que con sus intereses pues a veces envuelven la verdad que se debe conocer y finalmente nuestra predicación es terapéutica nuestra predicación no es condenatoria nuestra predicación es de sanación y por eso como los perritos sanan lamiendo las heridas de sus amos nosotros debemos de sanar con nuestra predicación ya entenderán por qué trabajo aquí claro porque ese es un ambiente que lo que lo que hacen los dominicos es lo que deberían hacer los periodistas buscar la verdad y hacerla pública y difundirla ¿no cierto? explicar la verdad a todos y a veces eso padre es sumamente difícil porque la verdad no es clara y evidente y se oculta y hay que trabajar mucho para poderla encontrar no es a veces tan clara como quisiéramos que fuera sobre todo en las materias sociales en las que tenemos que ver todos los días acá pero yo quiero felicitar a todos los dominicos hoy día a todas las religiosas yo sé que la fiesta es mañana en realidad pero adelantando adelantando sé que nos escuchan muchísimas en todo el Perú y sé de su trabajo durísimo por sacar adelante iniciativas con muy poco dinero y con muchísima necesidad y ahí están trabajando y siempre sonrientes ¿no? sí siempre sonrientes como me dijo César González en Madre Dios lo que pasa es que somos una familia tenemos misioneros laicos también ¿no cierto? ¿cuántos misioneros laicos habrá dominicos en el Perú más o menos? no lo sé muy bien no lo sé muy bien pero los laicos es un gran apoyo la predicación no solamente la llevamos los frailes la predicación Santo Domingo la quiso fundar como una predicación de una familia así es y somos familia de predicadores hace poco cuando vino el Padre Maestro el año pasado me dijeron ¿usted es dominica? y le dije pero no disculpe no he hecho nada no 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 si puede mantener la audiencia estaba yo hablando en medio de la entrada de las andas de Santa Rosa y había cuetes y había cosas y había una bulla y había campanas si usted puede mantener nuestra atención entonces es dominica porque puede predicar y después me explicó nosotros somos una familia para muestra un botón sobre la labor de los laicos Santa Rosa de Lima era laica claro era laica que no era monja como muchos creen no por ejemplo Santa Catarina de Siena que la una joven consagrada en nuestra familia como laica una joven de valentía de talante una joven sesuda San Martín de Porres no era sacerdote como alguna gente cree nunca lo fue fue de todos los frailes del más pobre y sin embargo fue santo y eso es una cosa notable de los dominicos que son la orden que más santos ha aportado al Perú todos los santos prácticamente no mentira no todos pero bastantes la verdad que el sábado que presentaron las palabras del Papa donde que dirigía al Perú en torno a su próxima visita y que decía que el Perú tiene una gran reserva y esa reserva son sus santos como una galería pasaban en mi memoria mis hermanos de hábito que constituyen esa gran reserva y quisiera que los dominicos y las dominicas de hoy sigamos siendo esa reserva esa reserva de hombres entregados a Dios hombres y mujeres sirviendo a los hombres sirviendo a la humanidad como lo hizo Santo Domingo pero son calladitos no son tan visibles como mis amigos los jesuitas que salen a combatir y no sé los franciscanos también son más callados pero están por todas partes los dominicos son calladitos caminan despacito pero están en todas partes están en todas están en todo el Perú eso es una cosa increíble y sobre todo en las zonas más pobres y más alejadas del Perú ahí están en la Amazonía muchísimo además pero muchísimas gracias padre por estar con nosotros gracias parece que lo hemos hecho escapar y que mañana tiene varias celebraciones con las religiosas no se preocupen no me los voy a robar al padre mañana y este y un saludo pues por supuesto muy cariñoso a toda la orden por este aniversario muchas felicidades a toda la familia dominicana a todos los que nos escuchan y gracias por tener tenerte a ti en el programa y por toda la labor que podemos realizar juntos con los colaboradores de nuestras obras para dar a conocer la verdad de Jesucristo gracias yo hago mi esfuercito padre pero no creo que me sale muy bien muy bien nos vamos y mañana nos reencontramos nuevamente hasta mañana cuídense hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco y